Es una de las figuras políticas argentinas más conocidas por los uruguayos. Acá nos llama mucho la atención su estilo frontal y directo a la hora de hacer oposición. La doctora Elisa Carrió está hoy en Montevideo. En una visita anterior y cuando se refería a la relación bilateral, pidió perdón al Uruguay en nombre de millones de argentinos y dijo que nuestro país no se merece una compañera tan chavacana. Esta noche va a dictar una conferencia titulada Perspectivas de Argentina 2015. Será en el Radisson Victoria Plaza con la organización del Centro Brum de Investigaciones vinculado al sector alaballista del Partido Colorado. Bueno, adelantándonos a esa presentación, la recibimos esta mañana aquí en Perspectiva. Vamos a conocer de parte de ella su visión sobre la realidad política, social y económica de un país, ese país con el que tenemos un vínculo tan íntimo y al que estamos siempre mirando. Doctora Elisa Carrió, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y un beso a todos los uruguayos. ¿Cómo es su relación con la política uruguaya? En realidad yo tengo relación con mucha gente valiosa de todos los partidos, no intervengo en la cuestión partidaria, pero vine a acompañar a Manolo Flores, que es mi amigo, que ha sido un hombre que es un grande, que nos ha ayudado enormemente cuando tenía la revista postdata en la comisión de lavado. ¿Lo ayudó al trabajo que usted desarrollaba en el Congreso Argentino? En el Congreso Argentino, fue una persona vital para nosotros, somos amigos de esa época. Yo un día lo fui a buscar a su casa para saber algunas ramificaciones, sobre todo en materia de lavado de dinero del narcotráfico, y la verdad es que es un ser excepcional, además con una larga historia de un padre extraordinario también en el Partido Colorado. Yo no estoy ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Blanco, ni en el Frente Amplio, de hecho tengo relaciones con todos. Pero vengo y los invito a que ayuden a este hombre, a Manolo, porque sé de su entrega por la causa republicana y por la causa republicana y social. Es un hombre que ha entregado su vida a la pasión de la verdad y además mi deber de lealtad, siempre que me necesite, yo voy a estar al lado de él. Empecemos entonces a centrarnos en Argentina. Usted sabe que desde acá estamos muy impresionados con esta ola de linchamientos a presuntos delincuentes que ha venido ocurriendo en Argentina en las últimas semanas. Una primera duda, ¿es algo realmente nuevo o ya venía insinuándose? Lo que pasa es que esta es la consecuencia previsible de un gobierno que ha instigado la violencia verbal. Piensen ustedes en Delía, que ocupa comisarías, que toma lugares y que está en el palco oficial. Piensen ustedes en los linchamientos que hacen de periodistas, etcétera, la madres de Plaza de Mayo, el resentimiento de los Kirchner, el llamado a la venganza, y además la impunidad del crimen, ¿no? Porque el problema del Paco en la Argentina está haciendo que las personas no solo roben, sino maten. Usted habla de Paco, se refiere a lo que aquí llamamos pasta base. Pasta base. Que la reparten punteros del PJ, es decir, del propio partido de gobierno. ¿Cómo es eso? ¿La pasta base la reparten quiénes? Punteros del PJ en el Conurbano. ¿Quiénes son punteros? Yo atribuyo como máximo... Punteros son los mediadores de los políticos en los barrios, y además el máximo responsable de esto es el que fue ex jefe de gabinete, ex ministro de seguridad Aníbal Fernández. ¿Por qué usted acusa así a Aníbal Fernández? Porque todas las causas de investigación de muertes por narcotráfico y efedrina llevan a Aníbal Fernández. Incluso, entonces, yo tengo una batalla ya personal porque nadie se anima. Entonces, en este sentido, hay un entendimiento. ¿Qué quiero decir? Uno tiene que entender ese chico lumpen, pero también tiene que entender la persona que está con pánico, porque vos sentís que cuando te vienen a sacar la billetera están por matar a tu mujer. Entonces, hay una emoción que no se puede controlar. Ahora, desde el punto de vista de la justificación, ni el chico tiene que robar, ni nadie tiene que linchar, porque la prohibición del no matarás, como decía Albert Camus, funda la humanidad. Y nosotros hemos roto todas esas relaciones sociales, pero a las personas hay que tratar de decirles que no los gane la ira, que el asesino no los ponga, no los haga asesinos. Pero la situación es de una orfandad. Hay que meterse en el conurbano a la noche para saber que la gente está mirando permanentemente para atrás, que no puede entrar su auto, que sienten los ruidos. La gente está paranoica. Estos casos de linchamientos tuvieron mucha difusión en los medios de comunicación argentinos, bueno, también en el mundo. Ese hecho, la comunicación, el ocuparse de estas barbaridades, ¿qué efecto tuvo? ¿Frenó a la gente o al revés? ¿Retroalimentó el fenómeno? Yo le diría que no es... Los políticos dicen es ausencia de Estado, ¿no? El problema es la presencia del Estado en el delito. El problema no es que no hay policías o no hay intendentes. El problema es que los intendentes y los policías, en una parte, están comprometidos con el delito. Entonces, cuando hay presencia de sectores del Estado y del gobierno con el delito, la gente cree que no hay Estado, ¿no? El Estado, en muchas partes, está al servicio del delito. Por ejemplo, el narcotráfico. Estas son acusaciones muy duras que usted hace permanentemente contra el gobierno de Cristina Fernández. Yo digo la verdad. Y la apruebo y la certifico en la justicia todos los días. Ahora, si tenemos jueces impunes, es su problema. Pero yo aprendí mucho con los regímenes fascistas del siglo XX. Que, en realidad, el problema no eran los que mataban, asesinaban o robaban. El problema era el silencio de gran parte de la sociedad. Yo no voy a ser cómplice por silencio. Y casi que voy a la justicia para certificar ante un órgano público que en nuestro nombre y de mis votantes esos delitos no se cometen. Que con nuestro silencio y nuestra complacencia no se hacen. Y que no nos vamos a resignar nunca ni al robo, ni a la mentira, ni al asesinato. Y eso está como mecanismo de la política. Ahora, al mismo tiempo usted denuncia la complicidad, por lo menos de elementos del gobierno de Cristina Fernández en el desarrollo del narcotráfico. No, y además lo acusé por la asociación ilícita a Néstor Kirchner, con todos los empresarios. Y en el caso de vaciamiento, y también la amplía Cristina Kirchner. Y en el caso del vaciamiento de YPF, directamente yo los imputé. En el 2008 ya denuncié a la asociación ilícita, cuyo presidente y director era Néstor Kirchner, antes de su muerte. Ahora se está develando toda la verdad, porque yo lo denuncié a la Zorobá en el 2004. Después vino lo de la nata, etcétera. Pero nosotros desde el 2004 decimos cómo se roban obra pública, cómo se iban quedando con la energía hasta vaciarla. ¿Cuál era la derivación del narcotráfico? Nunca callamos. El problema es que el resto de la política sí callaba. Porque el resto de la política calla cuando las personas políticas están altas en las encuestas. Yo pego ahí, ahora ya no. Ahora ya está. Ahora, volviendo a la violencia, sobre todo a la respuesta violenta y descontrolada de alguna gente que llega incluso a los linchamientos. ¿Cómo se arregla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire, yo lo escribí en el año 2002 y nadie entendía en ese momento. Argentina necesita un contrato moral. Un contrato de mínima dicencia, que es no robar, no mentir y no usar a los pobres. Y esto depende de un estado de conciencia de la sociedad. Yo creo que el año que viene, la sociedad argentina va a tener que decidir. Le gustan los medios corruptos. Y esa es una categoría ilusoria. Es como decir, las medios violadas. No existen. ¿A qué alude con los medios corruptos? Y los medios corruptos son candidatos que están dispuestos a hacer negocios con los empresarios, con los sindicalistas, pero que no se roban todo como los quieran. ¿Quiénes serían? Uh, la mayoría. Entonces, sobre todo por el financiamiento. Porque nosotros en mi partido, ¿qué reglas tenemos? No nos financiamos por empresas. ¿Cómo se financian? Con sacamos créditos sobre nuestros sueldos. Y así son más aportes hasta 5.000 pesos. Pero a mí que me han ofrecido millones, esa es la forma en que te cooptan, te ofrecen el avión. Esto es algo que ha sido característico incluso del Frente Amplio acá. Nosotros no. O yo llego al... Para usted, el solo hecho de que una empresa o un empresario le preste un avión para traslados de la campaña electoral es un compromiso inaceptable. Sí. Sí, porque después te compromete. Pero volviendo a lo que decía, la gente por lo visto en Argentina tolera o acepta a los medios corruptos, decía. Sí. ¿Y entonces? Y porque la sociedad es medio corrupta y tiene... Entonces, ¿cómo se sale de una situación como esta? Mire, la lucha por la emancipación y por la libertad es una lucha larga. A veces ganás, a veces perdés. A veces te toca resignar incluso a tu vida. Pero una minoría cultural puede hacerse mayoría. Y ahí es donde se produce el milagro cuando un 50% se da cuenta que esa es una categoría ilusoria. Que se es decente o no se es decente. Y cuando se da cuenta que es una categoría ilusoria y piensa que no quiere que sus hijos sean coimeros o narcotraficantes. Y además la ayuda a Dios, porque yo creo que a nosotros nos ayuda a Dios abriéndonos el corazón cínico y duro. O no tenemos salida como nación. Es la única nación que ha involucionado. Usted habla de que es necesario un nuevo nacimiento. Más que un renacimiento, ¿no? Porque el nacimiento habla como el olvido del pasado. Es un renacimiento a partir del aprendizaje de la historia y de la memoria. Ana Arendt decía que cuando uno puede reflexionar distinto y sentir distinto, puede obrar distinto. Y ahí cambia la historia. Cuando vos en la familia tomás determinados cambios porque reflexionás, cambias la familia. Y esas sociedades, muchas sociedades han cambiado así. Suecia, corrupta y fascista y nazi. La más corrupta de toda Suecia. Tuvo a Palmer y decidió cambiar con el ejemplo. Solo se cambia con el ejemplo de gobernantes incorruptibles, el ejemplo de maestros que se forman. El ejemplo puede ser bueno o malo. En este caso, en la Argentina, el ejemplo de la violencia de un moreno nos llevó a la violencia de toda la Argentina. Y de Kirchner. Pero también... Cuando habla de Moreno, habla... ...del secretario de Comercio este que andaba armado. Ahora, también el ejemplo de la cultura, de la incorruptibilidad, de la decencia, de la sencillez puede cambiar. Y la mejor prueba es lo que está sucediendo en la iglesia con Francisco. Yo lo conozco... Soy la única que no voy a Roma, pero soy la única que tenía relaciones con él. Antes me decían que como era creyente estaba loca. Ahora parece que están todos locos, son todos papistas, se han puesto todos católicos. Es un espanto. Antes usted andaba con una cruz notoria. Sí, yo lo... Hoy no la trajo. ¿Qué pasó? Y no la necesito, porque yo en ese momento tenía miedo. Teníamos miedo, estábamos muy amenazados, nosotros y nuestros hijos, por la comisión de lavado. Y además un día la gente me empezó a criticar y dije hasta que no se dejen de meter con mi cruz, yo no me la saco. Cuando se olvidaron de la cruz, yo me la saqué. Porque nadie tiene por qué decir al otro si quiere andar con una corbata más chica o más grande. Y nunca estuve dispuesta a ceder nada de lo que soy por clamor de la opinión pública. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con la diputada Elisa Carrió. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Diputada Carrió, en las últimas elecciones presidenciales en 2011, usted fue candidata a la presidencia por tercera vez. Y no le fue bien. Tuvo una votación muy, pero muy baja. A ver, muy chic. 1,8. 1,8 por sí. Quedó la resistencia y quedaron solo los que vencieron todos los obstáculos. La verdad que fue una muy buena elección. ¿Muy buena? Sí, porque me permitió que se vayan los que me usaban solo para tener bancas, mis votos. Fue una elección para saber quiénes estuvieron en lo humano. Fue una elección de volver al instituto y a enseñar. Y bueno, el libro este que presento, Libertad y Humanismo, tomo 1, tiene fruto en ese recogimiento. Incluso los alumnos me fueron a buscar porque los chicos de mi patio me cerraron hasta las puertas del instituto. Así que todo empezó de nuevo. Y a mí me gusta empezar de nuevo. Pero justamente después de aquel resultado, usted dijo que había interpretado el lugar que el electorado quería darle en el panorama político. Y por eso anunció que no volvería, que no volvería a postularse a la presidencia. Es cierto, pero después... ¿Qué pasó? Porque hoy, dos años después, parece haber recuperado capital político. Y el nombre suyo está sonando como posible presidencial. Pero suena, yo todavía no soy candidata. Para que yo sea candidata tiene que haber muchísimos argentinos dispuestos a hacer el esfuerzo de trabajar por la libertad. A mí no me gusta el poder por el poder mismo. Yo quiero el poder para cambiar la Argentina. A ver, a diferencia de muchos otros, mi vida no es la política. Mi vida es la filosofía, el arte, los amigos, los hijos, la comida, los libros, la poesía, la música, la playa, el mar. Mi deber es la política. Porque como Dios me dio, y la vida me dieron privilegios, y soy una privilegiada, y me dio mundo, y me dio conocimiento. Entonces, nuestro deber es la política, porque es de todos. Mi deber es la causa de los pobres, mi deber es la república. Pero yo no muero por el poder como Cristina y como otros. Al contrario, yo creo que el poder envenena a las personas. Falta un año y medio para las próximas elecciones, ¿no? Y la oposición está viendo, después de muchos años, que tal vez sea posible una coalición no peronista accediendo al poder. Para usted, esto implica un desafío importante, ¿no? Porque usted ha sido muy crítica de otras figuras de la propia oposición. Con Macri, por ejemplo, no se ha llevado nada bien. No, no es que no me llevo, yo digo la verdad, yo creo que me llevo mal. Entonces, usted, por un lado, necesita mostrar amplitud, por otro, corre el riesgo de que la tilden de incoherente. No, porque las internas abiertas hacen que la gente se haga cargo de quien elige. ¿Cómo se hace ese armado? ¿Cómo se imagina el armado? En 2022, nosotros ya tuvimos, la experiencia es UNEN, en Capapital, donde estuvimos con Jerte de Izquierda, que yo no comparto, por ejemplo, pero estuvieron. Fuimos a una interna muy valiosa, nosotros ganamos con Pino Solanas, de hecho gastamos 2 millones de pesos frente a 1.000 millones de Macri, y nos fue bárbaro porque tenemos el mismo número de diputados. Así que yo tengo una reivindicación pública muy importante. Después, este UNEN ahora se presenta como un armado nacional, donde va a estar el radicalismo. La coalición UNEN. Sí, Frente Amplio UNEN se va a llamar. Lo presentamos el 22, ya está todo arreglado, el radicalismo, el socialismo, hay más de 9 fuerzas, y mi intención es que también se sume Macri. Y ahora, yo no pongo las manos en el fuego, ni por Wiener, ni por ningún candidato radical. Está claro, nosotros vamos con una lista. Y creo que el principal árbitro de esto es el pueblo. El pueblo tiene que decidir qué quiere. Pero, efectivamente, va a poder sumar, va a poder agrupar a la izquierda de Pino Solanas, la centro-derecha de Macri, los viejos votantes de la Unión Cívica Radical. Sí, se agrupamos. Se lo digo pensando en reacciones como la de Pino Solanas. Tengo acá una frase textual de él. Los presidentes de los partidos que constituyeron la alianza progresista UNEN, acordamos que en este espacio no tienen cabida el PRO ni el Frente Renovador. Eso yo no lo acordé nunca, y lo decidieron las asambleas, porque, en todo caso, él también me llevó a mí a hacer alianzas con el radicalismo, yo no estaba dispuesta. Así que, si yo pude estar con la izquierda, ¿por qué él no puede estar por la centro-derecha? Yo soy una líder de centro, que entiendo que hay momentos de grandeza histórica, ya todo va a ser, todo paso a paso. Pero, entonces, ¿de qué se trata? ¿De sumar todo lo que no sea... Y tener un pacto institucional, una imprescindibilidad de los delitos de corrupción, y un sistema de controles en el seno de la propia alianza, y un debate amplio y abierto. Todos los que estamos ahí tenemos diferencias, todos. Todos. Y hay que debatirlas. Y que la gente elija quién quiere que lidere el proceso. Pero, ¿de eso se trata? ¿De todos contra el kirchnerismo? No. Contra la asociación ilícita, que es el PJ en sus versiones, ciolistas, masistas, y su vinculación, y la vinculación de todos con el narcotráfico en la Argentina. Bueno, usted acaba de hablar del PJ. Justamente, ¿qué va a ocurrir con el justicialismo en las próximas elecciones? Porque, como acaba de mencionar, de hecho se ha repartido, ¿no? En dos movimientos. El oficialismo, al frente de Daniel Scioli, y los escindidos, Sergio Massa. Sí, pero Sergio Massa son lo mismo. Después se juntan todos en el Parlamento. Esto es una gran mentira. Se hacen opositores tres meses de las elecciones, después se juntan todos, y los delitos son los mismos. ¿Usted cree que Sergio Massa no es íntimo amigo de Capitanich y trabajaron juntos con Aldo Ducler cuando pedían plata para Palito Ortega al narcotraficante mexicano, el Señor de los Cielos? Ellos se hacen que se pelean si están en los mismos negocios. ¿Y la gente cómo reacciona cuando usted hace este tipo de denuncias tan fuertes? ¿La gente cómo se comporta frente, por ejemplo, al fenómeno Sergio Massa? Sergio Massa le está yendo muy bien. Sí, por supuesto, el becerro de oro siempre le va bien. A ver, repite esa frase. Claro, las invenciones idolátricas siempre se pueden hacer a través de la propaganda, y cuando hay mucho dinero atrás también. Ahora, si esta sociedad se sigue comprando, se compró a Kirchner, no sabía quién era, se compra a Massa, no sabe quién es, su problema no es mío. Esto es así de simple. Yo formo parte de un pueblo y de una minoría que quiere la república, la decencia y la justicia. Pero cada integrante del pueblo es responsable. A mí no me corren las encuestas de opinión, yo no las reviso. No me importa la intención de voto, yo hago política como arte y como deber. ¿Es posible que esté en el horizonte una Argentina sin kirchnerismo en el gobierno? Por supuesto, ya está. No, ya está, no. Se lo pregunto porque... El problema es el neokirchnerismo. Al kirchnerismo se lo ha dado por muerto una cantidad de veces. Sí, pero Massa es un neokirchnerismo perfecto, es el heredero perfecto de Kirchner, es peor que Kirchner. Por eso mismo, ¿y entonces? Y bueno, que decía el pueblo, si el pueblo no entiende ni por el dolor, no entiende por la razón, no entiende por el dolor, es su destino. Es su destino. Yo creo en la responsabilidad de los votantes. Yo creo que, a ver, muchos de nosotros, algunos no, perdieron todas sus comodidades. Yo me empobrecí absolutamente al punto tal que este libro es para poder hacerme un techo, porque hasta en el divorcio entregué la casa y todo en el medio de la lucha. Así que, le digo, para mí la experiencia de la política es una experiencia de empobrecimiento y de someter tu prestigio a los perros. Era una gran jurista, escribía libros, veraneaba donde quería, viajaba. Ahora, yo ya hice lo mío. Usted tiene que hacer esto de la sociedad, tiene que hacer lo suyo. ¿No está? Y no me gusta la demagogia. No me gusta mentirle a una sociedad para obtener el poder. Tiene que ganar la verdad. Por más dura que sea, en eso consiste la sanación. Seguimos en diálogo en perspectiva con Elisa Carrió, diputada por la ciudad de Buenos Aires, por la coalición UNEN. Tiene 57 años, nació en Resistencia, Chaco, es abogada. Le dicen Lilita. Ha generado unos cuantos mensajes de los oyentes, diputada Carrió, algunos empujándola, apoyándola, otros cuestionándola. Por ejemplo, Teresa quiere saber, pregúntele, ¿a cuántas sesiones del Congreso concurrió el año pasado? A todas, ya salió. Falté a una, que nunca voy, que es cuando Cristina miente, que es la apertura. Lo que es cierto es que en algunas votaciones donde se votaron 30 leyes, no estuve porque se recibía mi hijo. Y para mí la cuestión familiar es muy importante porque yo no estoy mucho con mis hijos. Porque le dedico muchas horas al pueblo. Y además votan pavadas. Así que, cuando tengo que estar en los grandes debates, he estado. Ahora, sufrir los alocunkel, etcétera, todo el tiempo. Yo tengo diabetes, le quiero aclarar. Yo me voy a cuidar la salud. Yo no me voy a morir por estar sentada en una banca. Ahora, en las grandes debates nacionales y en las grandes votaciones, yo estoy. Ahora, para discutir el día del pastelito con parlamentarios desocupados, le digo, yo prefiero estar acostada. Dice otro de los oyentes, me dice a mí, Cotelo, saca a esa mujer, está loca. No, yo estoy sana. Es una acusación que le hacen a menudo. En el debate político argentino ese término figura. Dice, pero ustedes saben que a mí me pasaba eso cuando tenía 20 años. A los 22 años yo era profesora y a los 24, 25, 27 años fui profesora titular por concurso de Derecho Constitucional. Y entonces el otro profesor le decía, Lilita, es brillante, pero está loca. Porque no se sabe cómo trabajar a una mujer con mediana inteligencia y mediana cultura. Ahora, en algún punto sí estoy loca. Soy una persona sincera en un mundo hipócrita. Eso quiere decir que estoy sana. Los hipócritas son los que están enfermos de cinismo y de hipocresía. Así que al señor que me dijo eso le digo hipócrita. Quienes la critican a usted, no desde el gobierno argentino, sino desde la oposición, suelen marcarle cierto exceso a la hora de hacer denuncias por corrupción. Plantean que, como usted incluye en sus denuncias a mucha gente, desde Néstor Kirchner al gobierno español, desde Eduardo Dualde a empresarios, termina generando en la sociedad un efecto opuesto al que usted busca. Algo así como una banalización o una devaluación de la denuncia. ¿Cómo se defiende de ese cuestionamiento? Mire, cuando si los españoles, en este caso Brufau, con la ayuda de Felipe González, junto con Kirchner y junto con Menem antes, el mismo Felipe González, entregaron YPF por 200 millones de dólares en las Islas Vírgenes. Si después la privatizaron y la vaciaron, y si después ahora la estatizan y le pagan lo que quieren, son delincuentes, punto. Y no me interesa defender ni a los españoles delincuentes, ni a los argentinos delincuentes. Lo que pasa es que hay una misa inescente que estas cosas no se hablan. Los pueblos no tienen que saber los negocios entre la política y las empresas. Y yo digo, ahora digo con nombre y apellido. El problema es los que hablan de corrupción genéricamente y no ponen nombre y apellido, porque entonces no se sabe quién es. Ellos dicen, el problema es la corrupción, pero no señalan al corrupto, ese es ser cobarde. Otro oyente dice, ¿la doctora Carrió no piensa que cuando sale a denunciar nombres de políticos y los relaciona con delitos y a decir que la justicia no actúa, está atentando contra la democracia? No, porque la denuncia penal está. Está toda la documentación con boletines oficiales. Los que atentan contra la democracia son los jueces que no ponen preso a los corruptos y los ciudadanos que son medio corruptos, que hacen sociedades con los corruptos de los políticos, que quieren atacar a los que buscamos la verdad. Con nuestra complicidad no va a ser. Si por eso me votan o no me votan es secundario, porque miren, cuando uno tiene la conciencia tranquila, uno duerme bien, vive bien y es feliz. Hablemos de la relación Uruguay-Argentina, que en estos últimos años ha ido agregando problemas y trabas de todo tipo, ¿no? Es difícil hoy hacer un resumen de dónde están los inconvenientes, el resumen es muy largo. ¿Es sólo con nuestro país que la administración de Cristina Fernández aparece tan enfrentada? No, es con todos los países, pero la verdad es que con la administración de Uruguay no está enfrentada. Está enfrentada con el pueblo uruguayo. Y esto es lo terrible. Agravia al pueblo uruguayo. Humilla al pueblo uruguayo. Ahora el embajador uruguayo en Buenos Aires come asados todas las semanas con todos los kirchneristas. Es íntimo amigo de Zannini. Entonces, cada vez que ha habido un conflicto yo estaba en Montevideo, en Uruguay. Y si fuera presidente, lo primero que vendría es a pedirle perdón al pueblo uruguayo. No al gobierno uruguayo. Porque hace que se pelean, pero después comen juntos asados. Esta política exterior que ha denostado al pueblo uruguayo, que le ha cortado las rutas, que le ha declarado una semiguerra en Gualeguaychú, que ha levantado el piquete cuando quería, lo cual está claro que el piquete lo manejaba el gobierno argentino. Porque esperó que termine uno para entrar otro. Se encontraría con los principios de hermandad. La relación del Mercosul es terrible, porque lo que han hecho tanto Brasil como la Argentina con Uruguay y Paraguay no tiene nombre. Vos cuando integrás tenés que integrar bien. Y nosotros podríamos ser un gran mercado. Pero tanto Brasil como Argentina se olvidaron de Uruguay y Paraguay. En los últimos tiempos da la impresión de que la relación de Uruguay con Brasil marcha mucho mejor que la relación con Argentina. Pero Argentina ya no tiene relación con nadie. Pero lo que quiero decir es que no se engañen los uruguayos. Ha sido contra el pueblo uruguayo. Pero ha tenido mucho que ver el manejo de las relaciones exteriores a través del embajador actual y su amistad con Carlos Zannini, secretario legal y técnico de la presidencia. Sí, más de una vez usted ha señalado al embajador Guillermo Pomi con este tipo de señalamientos, con este tipo de, ¿cómo decirlo? De divulgación de información. Es que no se puede ser tan parcial. Ahora, pregunto, ¿por qué usted se concentra tanto en el embajador Pomi? ¿No corresponde a un embajador tratar de tender vínculos para que justamente esos problemas se vayan atenuando o vayan desapareciendo? Sí, pero él solo habla con los kirchneristas. ¿Cómo es eso? Claro, su verdadera relación de amistad es con aquellos que maltratan al pueblo uruguayo. Y esto, no sé si es correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Que con usted, por ejemplo, no tiene vínculo? No, 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 conmigo no tiene vínculo. No, no, con nosotros no tiene vínculo. Miren que yo soy amada por el pueblo uruguayo, pero la verdad que nunca una embajada uruguaya de ningún tono me invitó nunca más a nada. Y en general con la oposición, dice usted que tiene poco diálogo el embajador uruguayo. No, muchos van, pero bueno, él tiene sus amistades, sus amistades de izquierda de los 60 y de los 70, lo cual me parece bien. Pero en momentos de una fuerte agresión, yo no vine acá a criticar al embajador, además vine a pedir perdón al pueblo uruguayo. Y a señalar que las responsabilidades son compartidas, y que no hay tanta pelea a nivel personal como se crea a nivel político. ¿Para usted esta situación que ha quedado planteada entre Argentina y Uruguay tendrá consecuencias así permanentes, duraderas, para el futuro? Lo único que sé es que si yo soy presidente, el primer lugar que vengo es al Uruguay y vengo a pedir perdón en nombre de millones de argentinos. Eso es lo único que le puedo decir. Porque nosotros somos hermanos en serio. Yo siento al Uruguay como mi casa y como mi segunda casa. Esas cosas no se hacen. Y sobre todo porque son muy ignorantes, creen que Uruguay es punta del este. No conocen ni el litoral, no conocen el interior, no conocen salto, no conocen nada. Pero por ejemplo, en una parte de ese conflicto bilateral y en una parte de las medidas que ha ido tomando Argentina, ¿no está de fondo algo que viene con la historia de esta región, que es la lucha de los puertos, y en especial la lucha del puerto de Buenos Aires por dominar el movimiento marítimo, etcétera? ¿Pero por qué si podemos estar integrados? ¿Qué diferencia? Podemos tener grandes puertos en todos lados. ¿Para qué en vez de pelearnos en un dominio, una pelea interna, no tenemos niveles estratégicos? Sobre todo ahora que la geopolítica pasa al Pacífico. Y el puerto de Martevideo pasa a ser muy importante porque el canal, el segundo canal, el canal de Magallanes, es el segundo canal después de Panamá. Piensen que el mundo ahora es el centro del conflicto mundial, está en el Pacífico. Entonces Uruguay es potencia estratégica, Argentina es potencia estratégica, Punta Arenas y Chile, pero si actuamos mancambunadamente es una cosa, si no vamos a ser presa de cualquier interés internacional. Diputada Elisa Carrió, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva. Los oyentes que quieran más, que quieran continuar escuchándola, tienen la oportunidad de la cena y conferencia de esta noche, que es a la hora 20 en el radio en Victoria Plaza, donde usted va a hablar justamente sobre perspectivas de Argentina 2015. Sí, voy a hablar del libro, Humanismo y Libertad. Ahí hablo de prohibición del asesinato, de la salida de los pueblos a la libertad. Y bueno, me pareció que... Yo estoy muy contenta de venir a acompañarlo a Manolo, que creo que va a ser candidato... La semana que viene se presenta como candidato presidencial, precandidato en el marco del Partido Colorado. Y creo que esa gente cuyos padres han tenido una gran historia y ellos mismos han tenido ejemplos de valentía, le pueden servir a Uruguay para que se diga más verdad. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un beso, gracias.